Ya esta, ahora si voy a prender el monitor esto de andar guiandome con el sonido La verdad que... ¿Quién sabe? ¡Para! Atrás, a ver... Ahí viene esa cuerda Ah no, era ese, era esa Oh, estas jugando muy bien, para boludo Ahí ¡Ah, lo chao! ¡Chao, bambita! ¡Vamos a pulsarlo! ¡No se, no está grabado! ¡Chao! ¡No, lo chao! ¡No! 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 ¡El primero fue yo! ¡No! 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 Le quiero de echar a Lucho! ¡No! 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 ¡Li, le gané la partida y me echaron! es que necesitamos uno que nos ganara no, te juro, te juro que no vi cuando cuantos votos faltaban se me mando el ace yo antes que termine estaba echando me falta un drone y hago full team de drone lanzo una de fragmentación si esta acá en principal, esta en principal tiro todos los pinches, vas a entrar por acá si sos MacGyver hay una cara en esta ventana, esta el Lash andando por donde esta planta? queda el ultimo atacante viste que esta prendendo allá en principal lo te prendo ha entrado en una zona bajo control es un genio loco va, chupare acá inutile infeliz doctor de mierda va ahora me cura es un mongolico el bari se salio, esta a vos bari tampoco para que te vaya si, es decir yo se que hay, acá viste algo muy épico pero esta no, no se, me fui, me fui no puede ser el fin le dejó la primer baja me cago un tiro y luego me saco la primer baja así se puede jugar que se te desconecto boludo serio, ta ahora si serie A por favor bien, como gastar 555 balas en un drone solo acá en tutoriales.u no se por que te escucho doble eh? que te escucho doble me escuchas doble? si doblemente justo no una puede ser por mi no no cada vez se pasa cuando tengo el micrófono y acá falta uno bueno, voy para la cafetería nos vemos Venecia me dejó la mía carne vienen de acá ojo están acá en cafetería está tocado el sniper también uuuh cajaron un 31 en droga uuuh están acá están acá están acá arriba están acá arriba chau nos vemos abrieron principal no y están allá ah sos vos rodrigo no? no no vos rimaste acá quiero cruzar pero tengo miedo no la cruce la cruce uuuh están arriba no perdamos el tiempo están arriba porque se pincharon y se van a pinchar en las escaleras y bajan por acá está todo calculado estoy jugando táctico ahí se pincharon ahí se pincharon huele es que lo suples está Ciudad el chinito me encanta sывает peter rosa me metió uno comió uno acá Dejame la misa, ahora te llame hasta la bomba. Eh, está el sniper acá en la escala... ¿Qué genera? ¿Eh? ¿Cómo me mato? Ah, está el sniper arriba. ¿Qué? En la escalera, ojo que tiene bumbu, no se rima. Acá está, mirá. Ahí tira bumbu otra vez. Ahí le estabas dando. Ah, le estabas dando, está muy tocadito, ahí se pincha. Mirá, 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 ahí se pincha, se muere, se muere, se muere, se muere. Ay, si no se lo saca. Ay, si lo saco. Está tirado del suelo ahí. Ahí no está marcado, está tirado del suelo. Sí. Está marcado. Ahí se mete para el otro cuartito de enfrente. Ah, está, tiene que ir él, tiene que ir. Tiene que ir él, sí. Igual lo tiene más humo, así que dale, tranquilo nomás. No te rebeles. Ojo, ojo que hace un ojerito. Qué grande que fue. ¿Dónde estabas, loco? Estaba ahí, en el cuarto ese. Fue el cumpleaños, viste, mi sobrina, mi hermana le hizo ahí una... Una bobada, ¿no? Sí. Me partí la boca. Trajeron strippers y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo el tema del cumpleaños ahí. Pero era el chongo lo que pasó, viste. Ah. No había... Ah, en el... Claro, era un... Así no se fue. Después dice que fue muy serio. Así no se fue. Te compraste a Leon. Ah, vos tenías el session pass 3. Fui el primero que me lo compré Gil. No, yo lo tendría que comprar, pero... ¿Y por qué nunca lo usaste a Leon? Porque... A ver, yo uso Ivana en ataque, Ivana y el sniper, Ivana... El que me contaron que anda bien para jugar con Ivana es Ivani. Ese. Ese. ¿Sabés qué? Tenés que jugar... Tendrían que ser... En vez de 3 rondas tendrían que ser 14 para que aprendan a jugar con Ivana. Contenedor de riesgo biológico. No, no. No se puede jugar serio. No, no. Porque una vez que anda mal Ivana y no sabe cómo activarlo. A mí... Están abajo. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico. No, vos. Ya me rompieron la droga. Porque una vez que anda mal Ivana y no sabes cómo activarlo. Y todo tu equipo muere como un pelotudo tratando de activarlo. Te has marcado. Claro. Me hicieron la cruz. Sí. A mí me hicieron la cruz porque le rehundía sin querer. Aún te cubro. Aún te cubro. Aún te cubro. ¿Sabés qué? No les digo más nada. Antes de jugarlo, chocones. No, pero lo tuyo fue muy fuerte. Es peor que lo mío pifiando en la divana. Yo tengo la culpa que hayan puesto esa heladera en la última actualización. No te cubro. Paso allí. Niña, mierda. Necesito... Alguien me acompaña a la cafetería, por favor. ¿Te pagá el café? Sí. Yo me lo pago, yo lo pago. ¿Dónde hay cafetería? Seguí, por ahí. Seguí por ahí. Acá, acá, acá. Escalera, escalera. Acá, acá, acá. ¿Para qué voy a dronear cafetería? En la habitación, si tiro el fuje ahí... ¡Uy! ¡Está abierto! ¡Está abierto cabaira! Sí, anda cabaira por acá. Me está quedando de tiro. Me está quedando de tiro, ¿eh? Creo que está en la escalera. A ver... Va a ser un peligro esto. Acá está, mirá. Ahí está, se metió en el cuartito. Ahí está. Noooo, toco arriba. Me tiró Lucho. Está ahí, cortito. Ahí. Mira, ahí la marque. Salió, salió. ¡No! Ojo por atrás, ojo por atrás. ¡Se salvó el compañero! ¡Joo! Me lo sacó que es otra cosa. ¿Te llegaron a matar Brian? A mi si, no se como salir disparando Estoy a 12 yo, voy a... Ahí viene otro Las conchas de la madre Estamos jugando todo arriba, que lo parido Solo queda un agente de... Te llegué a pegar en la cabeza, no quiero decir nada Pero no me la contó Está pasado este juego Tenía casco, tenía casco Anda el drone de Deco Deco Bimba Juega bien ese loco No tanto como yo, pero juega bien No tanto como yo, pero juega bien Vos primero el atrevido, miralo Este juego cualquier cosa Este juego, la verdad Que los valió, que... Yo no entiendo como Detectar una bomba te da mas punto Que matar a una persona Te da lo mismo Te da lo mismo Creo que cien, te da cien El otro se puso a jugar a la maquinita No, ahí se lo parqué Vamos a mirarla ¡Dao! ¡Genio! ¡Capo! ¡Idiota de mierda! No, desubicado Es que... Yo no se porque no le sacan la mira por 4 Al mamahuasca este No se me apaga la computadora Jajaja Voy a hacer una locura Ah, no Usá, usá Ivana Usá Ivana ¿Sabes lo que voy a hacer? Ahí va a jugar con Caveira Pero no, porque me va a salir algo épico Y viste que... ¿Sabes lo que voy a hacer? Me va a poner las manos Ya esta, ahora si voy a prender... Voy a prender el monitor de esto de andar guiandome con el sonido La verdad que... Jajajaja Mira, te voy a atacar a ver Que ensa para Esta va a andar jugando... ...guiandome por el sonido La verdad que ya está, Lona Jajaja Nada Ah, estábamos jugando Yo pensé que estábamos calentando, por eso nos mataba Uy, uy, me i No, mira Ah, no dice nada me van a cagar la pu**a no porque pensé que era bomba te las manda te pido eh ah pero cierran acá vos abre el agujero pero no cierran esta buena queda la decoración ahora cierre el tema es que hay que cerrar de este lado en realidad hay que cerrar de todo lado un chemen donde vas a ponernos mira no se yo no se ninguno de nosotros mira ah bueno yo compro todo el proletario vamos salgan 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 go 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 salgan salgan para para que le quiero poner un un que listo el felpudo agujas tóxicas listas agujas tóxicas listas ahí salí aca vas a poner algo al Icaric le van a cagar un tiro al lobo ojo fuze uuu me cagaron la tira ya están allá en la partita de acá en la cafetería no diría el hecho no esa es la cafetería agil me están haciendo ospi uuu entrene no está acá puta y cu puta y cu me asustaste chupader están en trenes también en trenes en trenes en trenes si me están detectando por no 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 preparo las abogas me tienen calado a mi tienen que ir a fijarse en trenes que es el único que está ahí no listas como le te doy toda la vuelta no si 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 no me vieron me vieron están en trenes si 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 acá tengo estoy en el bañito chiquito voy a ver si los puedo agarrar por atrás acupuntura de la buena recarga me agarró me vio que chupader le quise dar la vuelta toda la vuelta que te muere ahí está la Ashe y ahí está el Ivano el Ivano damos toda la vuelta por abajo ahí va Ivana va a intentar subir por esa escalera donde está ella ahí abajo hay un tren al pis ahora Lucho? no sé me preocupa la de trenes Lucho ah ya no estás viendo vos aparte quedan las más zorras vos si ahí viene Ivano no se agarró los dos queda el último atacante vincere enemigos eliminados no te lo sé como ponen los los frost porque le pega siempre mirá el estupio viste el frost estupio es que es el frost que nunca te vas a pensar que lo van a poner ahí si ese frost estupio que pone vegetta este que dice no pero él mismo yo me acuerdo que él decía eso es que son así mirá quién mira yo no sé yo no sé si poner mi cu o si yo no sé mañana mira mira el bari vaya te ganas esta partida no maté a nadie voy a tener que empezar a prender el monitor y a Lucho subí un poco de la orilla porque no sacarle el coso para el tónico si eso es lo que pasaba busquen la posición del contenedor de riesgo biológico callate que lo que me pasó con eso yo llevo a casa del monitor de blanco y negro Guau, te paso lo mismo que me paso a mi Me cae todo ¿Están en droga o encima están? Eh, abajo no están Están en droga Están en droga No me gusta atacar a Isabel Y vos fuese, tienes que tirar por la ventana Eh, fuese por cafetería tengo que entrar Vamos a salvar el drone Inserción en 10 segundos Tengo drone en cafetería ¿Qué lo parió? Mirá que cámara que puse la puta Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico Y asegúrenlo ¡Ojo Cabeyra! Sale, se arriman la puerta Qué bien que ando Van a salir, van a salir a arrullar me parece Creo que están todos, están todos acá Que venga Que tengas valor Que me hable de frente Si quiere tu amor No puedo ser tan idiota No puedo ser tan idiota No puedo ser tan idiota Estos tarados abrieron Y no me dejaron poner el fuse Cabeyra les va a saltar Para que Cabeyra puede estar acá Brian Me tiró de acá No. Marín, Marín Abrete ahí, niño, por favor Ando bien, París Ya Tenemos alguien cerca ¡No! ¡Está acá! ¡Va a ir acá, boludo! Le estoy diciendo que están en... ¡Recargando! ¡Va a cambiar el cargador! ¡Qué zorra vos! Segunda planta ¡No viene nadie abajo! ¡Lucho! Se escucha en paso por ahí ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está el Shagger! ¡Bandigo! ¡No sé qué mierda era! Abajo no hay nadie Pueden plantar nomás ¿Quién tiene la bomba? ¡Aseguren! ¡Aseguren! Aseguren el contenedor Ojo que pueden tirarse por la trampilla Detengan el proceso de asegurar la sala ¡Bari! ¡Entrá, Bari! Tienes que entrar ¡Es verdad que tengo alguien acá atrás! Lucho, maldete a vos, Lucho ¡Miembro de los enemigos vivo! ¡Entrá! 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 ¡Cuidado para ahí! ¡Estoy ganado! ¡Estoy ganado! ¡Estoy ganado! ¡Estoy ganado! ¡Es Cabeira! ¡Bien! 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 ¡El único que mató! ¡El único que mató! ¡Mirá! ¡El único que mató! ¡Ah! ¡El único que mató! ¡Yo estaba bailando! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Eso! 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 ¡Eso!